Una recompensa de 2 millones de pesos ofrecen a quien dé información y captura de un preso que se fugó de la estación de policía del municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Se trata de Jesús Aviloria Contreras, procesado por el delito de tentativa de homicidio, sindicado de ser cómplice en la agresión a su ex compañera sentimental, quien quedó parapléjica luego de ser agredida con un arma de fuego. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el hoy profugo sería quien al parecer le facilitó al supuesto agresor el arma para que cometiera el hecho. Por lo cual fue detenido como cómplice del aberrante suceso. Según el inspector de policía de Manaure, Armando Contreras, dijo que estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Contreras indicó que al parecer el sujeto forzó la chapa de las rejas y posteriormente se fugó. Recientemente se lideró en esta localidad un consejo de seguridad, liderada por el personero municipal Javier Payares, funcionarios de la administración municipal y miembros de la fuerza pública. Si necesitas buscar, comprar o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Domi Alliados Fucsia.